La Loba del Mal Pero ya ni fuerza me hace y a mil burros se murieron Que dice el chata te lo decía Si no fuera por la Loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja chismolera al salir de su jacal Le dijo a su compañera ahí va la Loba del Mal Una vieja chismolera al salir de su jacal Le dijo a su compañera ahí va la Loba del Mal Que dice el chata te lo decía Si no fuera por la Loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios Barrio de las nueve esquinas En donde corrió la Loba por toditas las esquinas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las nueve esquinas En donde corrió la Loba por toditas las esquinas Que dice el chata te lo decía Si no fuera por la Loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo